¡Suscríbete al canal! ¡Lo voy a sorprender! ¡¿Quién soy?! ¡Oh, ¿quién puede ser? ¡Por las manotas debe ser mi hermana mayor, Miku! Sigue premiando y te romperé el cuello Lo sé, estoy jugando Ok, dime quién soy ¿Te dormiste? Sí, pero solo un segundo, estoy bastante cansado Responde a la pregunta ¿Qué pregunta? Deja de premiar, ¿quién soy? Por supuesto que sé quién eres, eres mi amor ¡Mira el weón inteligente! Bebé, estás empezando a lastimarme ¿Bebé quién? ¿Quién más podría ser mi bebé? No seas tontita ¡Cállate y di mi nombre! Eh... ¡Quiero un abogado! ¡No hay tal cosa! ¿En verdad crees que yo no lo sé? ¡Basta de juegos, perra! ¿Me estás poniendo a prueba? ¿Es difícil decir mi nombre? El problema no es tu nombre, sino la confianza Bien, hagamos lo siguiente Te apuesto a mi pulgar izquierdo a que no sabes mi nombre ¿Tú qué apuestas? ¿Segura que quieres ir tan lejos? ¿Asustado, Potter? No, pero tú sí ¡Astuto conchetumare! Última oportunidad para soltarme Yo doy las oportunidades, no tú ¿No hay vuelta atrás luego de esto? ¿Segura que lo quieres? Claro que lo quiero, pero uno de nosotros muere hoy Diremos el lugar donde nos dimos el primer beso a la de tres Es todo lo que tienes, pequeño pedazo de mier... ¡Eres una gallina, McFly! Cállate y empecemos Uno... Dos... Reza Antes de que me funes, quiero decir mis últimas palabras Vamos Sí que tus manos están ásperas Pico Error, maldito conchetumare ¡Eres una gallina, McFly! 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 ¡Que tus manos están ásperas! Pico iendas, Corel Dunール ¡Leas una gallina, Sun creator! 407. Wi Philippines Compulse Er Cape gagner Per ¡Suscríbete al canal! 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 Porque por lo menos cuando tú das plata, espera recibir algo, una joya de portátil, un skin, 5 segundos de atención femenina. Pero acá usted simplemente se lo da con la buena voluntad de, parce, me gustó tu juego, punto, 1 dólar, 2 centavos, 10 dólares, lo que se te dé la gana. Pero no te van a dar nada a cambio, y lograr ese nivel de conexión no lo logra cualquiera huevonado. Y con la plata que recogió no hizo lo del cara de verga este desarrollador de Yandere Simulator. Así de loca tiene Batman a la ciudad. No, efectivamente trajo contenido nuevo y en muy corto tiempo. Ahorita tenemos canciones nuevas, niveles que evolucionan a medida que vas pasando, y también un nivel hecho para Pico. ¡Ja, ja, rías de Pico! Un personaje sumamente popular en la cultura de Newgrounds con mucha controversia detrás de su creador, pero ya vamos a hablar sobre eso en otro video. Nomás miren la última actualización que dio un giro total en el diseño, una chimba perra divino, así, con un estilo todo retro, con un senpai, temática otaku, y lo mejor de todo. El tremendísimo fuckboy no es una persona en realidad, en verdad es un alma en pena que ha sido encerrada en un cuerpo mortal por culpa del suegro, el protagonista, que en realidad es el papá de esta malparida que nos está tratando de levantar. Y todo esto, todo esto, recuérdenlo, porque este hijo de puta no tenía nada más que hacer y quería ocuparse. Con la salida de Friday Night Funkin', no solo se traían antiguos usuarios de Newgrounds que volvían a la página por ahí ver cuál es el juego del momento y decían, ¡No, míreme muchachos, estoy jugando en esta página, hacía años que no entraba! ¡Ah, por Dios, sigue, ting, ting! Esa explosión de nostalgia de volver a Newgrounds a jugar juegos claramente a más de uno que otro por acá le dio el impulso increíble de compartir ¡Ay, me siento tan old, me siento tan old! Creando así una cadena para que todo el mundo fuera entrando, entrando y conociendo más el juego. Y además de eso, los nuevos jugadores que fácilmente podían entender el juego era clave, es clave, de la flechas, gani. Siendo un juego gratis y además de eso, corriendo desde navegador, o sea que podía correr en esos celulares que hacían ¡Ay, ay, ay, ángel! Esa huevonada se puede llegar a comparar con la fórmula de éxito de Free Fire, el juego que mantiene vivo este triste canal. Agarrar una vaina que ya todos conocen y saben cómo funciona, por ejemplo, juegos rítmicos que son muy intuitivos y además de eso, el juego no te lo pone difícil, no tiene ese diseño del demonio de Pampera, quien p*** decidió que un botón central era algo bueno. Pero ahora no necesitas de un aparato caro o también así de tecnología de último modelo para poder disfrutar de lo que todo el mundo está hablando. Papi, a casa platica. Y lo mejor de todo es que lo maneja con diseños y canciones originales, no como vos, pedazo de cagada. Y hay una capa adicional que no es solamente lo fácil de entender y lo fácil de conseguir, también es lo fácil de cambiar. El creador Ninja Muffin te da todos los recursos del juego para que lo puedas modificar a tu gusto y meterle lo que se te dé la gana. Desde un remix de las canciones que son imposibles de pasar, modelos sacados de un sueño que uno tiene después de hacerse la paja con fiebre y además de eso, meter unos remixes también que son unos bombazos. Tampoco me la va a pasar acá ocho minutos lambiéndole el poste a este juego, pero obviamente tiene espacios para mejorar, como la parte de la dificultad que pasamos de, ah, mira, qué interesante jueguito. Uno pone acá la flechita, la flechita, ah, ah. Pero de resto, sinceramente, es el tipo de título que vale la pena viralizar, que vale la pena que estalle y más que todo con un desarrollador que si se le da la perra gana de meterle contenido continuamente que constantemente mejore y mejore el juego. A diferencia de una empresa por ahí que casi nadie como que conoce de los que demandan a alguien por jugar con muñecos y también te venden tres juegos que tienen por lo menos 20 años de viejos a 65 dólares. Combinamos todas estas vainas y tenemos una fórmula para el éxito, pero ellos no se han dado cuenta que tienen un error grandísimo. ¿Cuándo van a meter este modelo en el juego?